Vamos a iniciar la exposición, si bien es cierto que el tema de la ceremonia, ¿no? Y ahí que mejor, que llegamos con la invitada especial, aquí a mi investigador, también licenciado de estudios, que Bernardo Vidaló. Sí, le vamos a dar un voto de tronco. Gracias. Gracias a las crónicas que nos dan los mismos conquistadores. Dejaría aquí algunos nombres para que ustedes puedan revisar las crónicas de Pedro Cieza de León, que son muy importantes, ya que él es el número uno que estuvo aquí en el Imperio del Sol de los Incas, junto a Francisco Pizarro Diego de Almagro en el año de 1533. Cieza de León viene de la Universidad de Salamanca, Madrid, y entonces él escribe muy bien. Es uno de los muy pocos personajes que habla quechua en el Coricancha, aprendió perfectamente el quechua. Garcilaso de la Vega le refuta en algunos temas, pero Cieza de León opina muy acertadamente. Tenemos a otro cronista, Pedro Sancho de la Hoz, quien describe a Maravillas del Coricancha por haber sido el primero que estuvo allí. Cieza de León, Sancho de la Hoz, opinan que Francisco Pizarro envió una plancha de oro del Coricancha como regalo especial al rey Carlos V de España. Tuve la oportunidad de trabajar para un grupo de la realeza de España y escuché este comentario cuando mostramos la réplica de Pachacuti-Saltamaywa en el Coricancha a los turistas durante el City Tour. Los turistas me dijeron, pues hombre, esta plancha de oro la tenemos en España, en el Palacio del Rey Juan Carlos. ¿Existe la plancha de oro? Pues ahí tenemos la evidencia de que la plancha que nos cita Juan de Santa Cruz, Yanquipal, Saltamaywa, no es invención. Retrocedemos en la historia, civilizaciones ancestrales. Mientras tenemos aquí ya la exposición lista, hablemos de los egipcios, las pirámides. Las pirámides se han construido bajo alineaciones cósmicas. Las pirámides están construidas bajo la alineación del cinturón de Orión. Orión es la constelación sagrada de los egipcios, de los mayas. Atenas, Grecia, Jerusalén, Babilonia, Stonehenge, Inglaterra. Bueno, pues qué suerte, en la astronomía inca, la constelación de Orión, los incas le llaman Yamamichi, el pastor de la llama. Esta noche, después de la conferencia, por favor, saldrán a ver hacia el extremo sur, ahí está la Cruz del Sur. Recordemos que acabamos de tener el equinoccio de otoño, 21 de marzo, y esta noche también se ve Orión. Y esta noche también se ve la galaxia que todavía nadie lo ha tocado. Sirus, o en inglés, Sirus. Está aquí, sobre nuestra cabeza, una galaxia dorada, grande. Y solamente se ve, hoy día, se ve Sirus, se ve la Cruz del Sur, Orcorara. Olvídense de Chacana. Todavía nuestros colegas están con Chacana para arriba y Chacana para abajo. Cuando entramos al Coricancha, está escrito Cruz del Sur, Orcorara. No dice Chacana. Chacana es la otra constelación de la Cruz del Sur. Pero este fenómeno se repite, estamos en el equinoccio de otoño. Se repite este fenómeno en el equinoccio de primavera, 23 de septiembre. Vean la diferencia. El Inca es un genio de astronomía Inca. Tal vez el mejor del mundo, porque durante el equinoccio de primavera, también se ven las dos galaxias. Pero estamos al otro lado del cosmos. A las cuatro de la mañana del 23 de septiembre, se ve cómo aparece Orión. Increíble. Y en la noche, aparece la Cruz del Sur, el mismo día. Y entonces llega un gran hombre, a quien le debemos todo. Mancocapa Inca. He indagado sobre el nombre de Mancocapa. Mancocapa significa, hombre sabio, conocedor de las estrellas. Capa es cosmos. Y Mancocapa sale del altiplano del Collao, emigra del Tiahuanaco, de los Aymaras, Pukinas, de las Islas del Sol, de la Luna, de los Uros, y busca el centro sagrado. Y el Cusco es el único centro sagrado del mundo. No lo son ni los egipcios, ni los mayas. El centro sagrado está aquí, y hoy día he de comprobar científicamente que el Cusco es el ombligo del mundo, el centro cósmico. No el ombligo del mundo como el centro geográfico. El centro geográfico ombligo de la tierra es el Ecuador. Y tenemos al rey Huayna Capa, número 12, que dijo en el Coicancha, al mismo Pachacuti, su abuelo, y a su padre, Tupajín Cayupanqui, que el Cusco no es el ombligo geográfico. El centro de la tierra es Quito, y todos sabemos que allí vivió Huayna Capa, y allí nació su hijo Atahuaño. Pero, ¿cómo? Comencemos con esta disertación. Esta disertación, espero que sea de vuestro agrado, siempre he asistido a todas las visitaciones, con... usted me tiene que dar una cinta aquí, y el que visita acá, se pone... ¿Ya se me han ido las pilas? Muy bien. Tenemos la cita del Cusco, el ombligo del mundo. Ustedes pueden apagar solamente las luces de atrás, o las de adelante, y ustedes dicen, ¿dónde están los controles? Atención, gobierno central. Vean por ahí, esta es la ciudad maravilla en la cual nos toca vivir hoy en día. Cuando llega Huayna Capa, perdón, Manco Capa, allá por el año, mil cien aproximadamente, mil cien después de Cristo, Manco Capa, desde el cerro Guayna Capa, funda la ciudad de Cusco, el ombligo del mundo. Y pueden creer que aquí está el centro sagrado, la plaza de armas. No es Huayna Capa. Hay que sacar esa palabra. Huayna Capa, como está escrito, felizmente, en cada esquina. Huayna Capa, es el centro de reunión de los nobles del imperio. Disculpen. Entonces, llega Manco Capa y funde el gran Policancha, sobre un templo ancestral. El templo ancestral comienza allá en la época de los Kayañaupas. Es una palabra muy interesante que debemos utilizar. Kayañaupa. Kayañaupa son los hombres antiguos que ya tienen conocimiento sobre el cosmos. Y en la cosmovisión andina, la primera palabra de referencia son los Kayañaupas. Tenemos allá a los Antasayas, Aguasías, a los Poques, Lucres, Quilques, Marcaballes y tantas otras civilizaciones pre-incas. Manco Capa ha viajado por todo el imperio, ha viajado por diferentes lugares y ha establecido que este es el centro sagrado. En honor a este gran descubrimiento científico cósmico es que le dedica la piedra sagrada del Policancha que es nada menos que la Sukanga que describe Sancho de la Voz. En el medio del Policancha vio una piedra sagrada de nombre Saimon, Sukanga, donde el sol se sienta en su trono. Se siente en su trono. ¿Y qué día se siente en su trono? El 28 de octubre y el 14 de febrero. ¿Avanza? Siguiente. Veamos el centro sagrado. ¿Puede avanzar una vista? Aquí está la prueba original de que el Inca dispone el inicio del calendario cósmico. No es un calendario terrenal. El calendario cósmico empieza en el torneo sagrado de Machu Picchu. Y aquí está la línea astronómica. Da cuenta de esta línea la NASA de los Estados Unidos en el año de 1983. Es la única alineación cósmica cuando el planeta Tierra se encuentra en el espacio muy lejos del Sol. Y esta es la fiesta del Inti Raimi. El Inca es su casa de Sutil Toco. Y aquí está la ventana de Sutil Toco. Este es el nombre original de la ventana de Machu Picchu. Sutil Toco y la ventana de Trapactoco. Por el mismo hecho de que tenemos la mejor producción de agricultura. Los Incas trabajan la agricultura bajo los fenómenos cósmicos. Es la única civilización del mundo que practica la astroagricultura. Una palabra mayor. Siguiente. Vean un amanecer fabuloso a la ventana sagrada del Machu Picchu. 21 de junio. Solsticio de invierno. Siguiente. Chinchero. Aquí está el calendario cósmico. ¿Lo pueden ver en el calendario? Pues yo solamente veo un muro inca, nichos y el templo colonial. Permítanme decirles que aquí en el medio estuvo el observatorio de los ingres. Como lo hubo en el Policancha dos asientos que cita y esa deberíamos ser alineados hacia la salida del sol y los dos solsticios. Si usted se pone en el medio del patio de Chinchero aquí está el arco aquí está la puerta del solsticio y del segundo solsticio. Aquí está por este lado se ve el sol el 21 de diciembre y por aquí se ve el sol el 21 de junio. Los incas han dividido su año solar porque el sol desde esta puerta se mueve hasta esta puerta en 183 días se detiene aquí un día el día del Jafat Reini después del solsticio de verano el 22 de diciembre y retorna solo en 180 días por tanto de 183 a 180 hay una diferencia de 3 días y esta diferencia de 3 días está aquí que es el israelí con su mesa astronómica aquí tallado con el sol en 4 oportunidades y aquí están los 9 meses que citan todos los cronistas cada una equivale a 20 días y en un ida y vuelta tenemos los 365 días del año y el inicio del año por supuesto es el 21 de junio siguiente esto lo vamos a ver en repetidas oportunidades el puma símbolo de poder de los incas el puma este mollanditán no lo tienen que dibujar el puma está grabado solo los incas y nadie más que los incas practican el arte cósmico ejemplo Kenko James Ariba el chasmo Areva lo dice que la piedra se convierte en un puma hoy en dictambo es mucho mejor cuando vemos hoy en dictambo siguiente aquí está la casa sagrada del primer rey Mando Car San Cristóbal aquí vivió el gran astrónomo vean su casa alguna vez se ha enfrentado hacia donde está orientada esta portada esta portada está orientada hacia el polo sur ¿qué les parece? Manco Capa ¿por qué ha decidido que su portada esté hacia el polo sur? porque cuando el sol se alinea con el polo sur el sol está en su casa sagrada del cosmos que es el Capatoco hasta su nombre está ahí Manco Capa Capatoco y cuando el sol está alineado con el sur nosotros tenemos la mejor productividad de la tierra bien constelación sagrada esta noche ustedes pueden ver esta galaxia la constelación las tres marías el cinturón de Orión las dos manos hacia arriba los dos pies y la cabeza esta es la galaxia sagrada que garantiza la producción de la tierra pero cuando desaparece la cruz del sur ¿y por qué desaparece la cruz del sur? porque el planeta tierra gira alrededor del sur y cuando entramos al ruedo más cercano del sur es el periastro solamente en el periastro solamente en el perién se ve Orión que es el pastor de la llama siguiente salida del sur desde la montaña sagrada del Pachatuzán el soporte del universo ¿ven esta pirámide? esta es la única pirámide que se alinea con el Coricancha no la hemos tomado en cuenta por la lisa del sur les doy un dato bajen a Indijaborina a Guajpina se paran en Indijaborina está premiado por la municipalidad tiene el sur de oro pero no saben por qué lo han premiado allá al frente está la pirámide durante la fiesta del sur el sur se eleva por la pirámide para el Coricancha por eso se llama Indijaborina y está alineado con la portada sagrada del Coricancha para el inicio cósmico que es la portada de Doble Jamba que está entre los templos de las estrellas y de la luna siguiente aquí está la copia de la piedra sagrada que está en Tiahuanaco corporada tiene cuatro lados iguales que representa la posición de la cruz del sur hoy día marzo la cruz del sur está alineado hacia la izquierda en septiembre está alineado hacia la derecha y para el inicio del año cósmico 21 de junio la cruz del sur está vertical y se pierde con posición sur siguiente retroceda uno pueden ver el comentario este comentario es de dos cronistas de Sancho de la Voz y luego de Garcilaso de la Vega en el medio del Coricancha estaba la piedra sagrada Coricancha y tenía un disco un círculo concéntrico todo de oro y tenía agujeros para amarrar las proyecciones que daba el sur en los solsticios y en los equinocos no se llama Inti Watana como lugar donde se amarra el sur se traduce donde se observan las alineaciones del sur y se traduce Inti sur Guata año que significa calendario del sur o año solar siguiente venemos de civilizaciones pre-incas el museo precolombino es una muestra ferviente el hombre ¿quién es el hombre? la gran pregunta es para todas las sociedades y especialmente los incas ¿de dónde viene el género humano? ¿quiénes somos? y los incas todos los días certificado por el mismo Francisco Pizarro quien convivió con Manco Inca en el Coricancha recordemos que Pizarro ejecutó Atahualpa en Cajamarca 1532 cuando llegó al Cusco no había incas Pizarro pone un nuevo rey Manco Inca Manco Inca está en el Coricancha y los españoles viven en el Coricancha y da cuenta Cieza de León todos los días los incas parecen locos adoran en la mañana Hanapacha Hanapacha Dios Pachacamá Firataxepiracocha Taxinuyupachayachachi Yachachihuay Haycajmikayarim Huata y los españoles y Cieza de León dicen ¡qué increíble! y Cieza de León habla en Quechua con Manco Inca y le dicen ¡Hatum Manco Inca! y Matajoharishang ¿Qué estás viendo? y Manco Inca le dice ¡Chayamushalmosocuata! ¿Pero dónde? yo veo las estrellas ¿Cómo ves tú el año nuevo? ¿El año cósmico? mira la Cruz del Sur la Cruz del Sur está en posición hoy día y entonces la Cruz del Sur va cambiando marzo abril mayo y junio 21 de junio es el día en que la Cruz del Sur bajo brújula está vertical y el 21 de junio el Sol ingresa a su puerta sagrada del Coricancha y le termina el inicio del año cósmico no año común como el que tenemos de enero a diciembre donde los meses del año romano y greco es una pena porque el mes de septiembre que significa 7 es el número 9 octubre que es el 8 es el 10 noviembre que es el 9 es el 11 y diciembre que es el 10 es el 12 en cambio el de los incas trabaja con los orquicios y con los equinocos siguiente siguiente vean la posición de Cusco todo ese trabajo se debe a la época de Pachacuti Inca el Cusco la ciudad sagrada el ombligo del mundo el Puma Sacseguamán Coricancha alineado con la calle Intiquilquiu y el Inti Raimi los incas festejaban en la plaza de armas durante el Inti Raimi al mediodía el Sol está sobre Sacseguamán en el norte y visto siempre desde la plaza de armas el Sol está sobre el Coricancha al mediodía para el Kapatray y ver la disposición de los templos esto si en cierta forma es una invención mía Sacseguamán Coricancha Machu Picchu Rachi lo mejor y entonces Cusco si cumple las funciones de centro siguiente Rachi es el templo más importante para ver la máxima aproximación de la salida del Sol y Rachi tiene el calendario interestelar pues veamos ¿cuántas puertas tiene el conjunto arqueológico de Rachi? tiene 10 portales y está alineado de norte a sur siguiente espero que estén mal esta es una creación hipotética sobre las basamientos y el gran templo de Rachi en honor a Pachacama primero hay que anteceder no primero Miracocha es correcto llamar Miracocha pero su nombre es Pachacama Pachacama creador y hacedor del cielo y de la tierra así lo han traducido los conquistadores Pachacama está construido el sitio de Rachi siguiente aquí está el plano este plano es fabuloso porque está exactamente alineado de norte a sur y tiene dos portadas y dos portadas tiene nueve portadas interiores y desde luego que la cruz del sur en los intermitios en las ventanitas pueden creer que en todos los calendarios que implican los españoles siempre se dedican una fiesta principal al intirraim aquí está en el inicio del año solar el sol está en el norte ingresa a las portadas 21 de junio año nuevo Inca tres días intirraim y cada puerta vale 20 días vean que el sol el sol se traslada de norte a sur en diciembre está aquí el 21 de diciembre termina el calendario del medio año solsticio capa reino 22 y a partir del 23 otra vez 20 días cada uno 9 de ida 9 de retorno 18 por 20 días cada uno 360 363 363 y las dos fiestas 365 días siguiente siguiente las virgenes del sol y el inferio de los signos ustedes alguna vez se han preguntado que es una panaca panaca es el nombre de todos los palacios de todos los palacios y familias reales donde la mujer tenía un puesto privilegiado en la sociedad y tenemos por supuesto la casa de las vírgenes del sol no son vírgenes de la luna no son vírgenes de la pachamama vírgenes del sol porque el sol es el interregulador del cosmos es el que nos da la luz divina de y en el coricancha tenemos el gran nicho en el muro curvo en honor a punchao y por supuesto ahora tenemos el templo de Santa Eletarina este es el imperio que nos llama la atención a todos y a todo el mundo curso el ombligo del mundo y hasta ahora llamamos el centro de la tierra será huaynacapa tecami y quito si está en el centro de la tierra y aquí está el templo ingapilca a 2 grados 54 minutos al sur de quito nos hemos hecho esta pregunta muchas veces como huaynacapa determina que cusco no es el centro geográfico y determina que el centro geográfico y el centro de la agricultura mundial es quito porque al mediodía del 23 de septiembre y del 21 de marzo en quito no hay sombra y es el equinoccio ¿qué significa equinoccio? equi igual noxio norte sur los polos es la misma cantidad de luz solar que se distribuye y es por eso que huaynacapa se va a vivir a quito y es allí donde comienza la decadencia del imperio cuando todavía no ha llegado ni pizarro ni alnango todavía no están aquí los españoles la guerra cruente es entre quito a Tahuaypa y la gran matanza de los orejones que incluía a Huáscar en el Cusco en un número mayor a 160 mil y cuando llegan los españoles pues no le han dado muerte a Tahuaypa porque el pueblo inca le pidió que lo mataran porque era asesino mató a los reyes del imperio mandó a degollar a los niños de las familias imperiales y los pizarros y amados muy felices de la vida junto con Vicente Valver dijeron pues mataremos no pues gracias a él él ha hecho la limpieza de los reyes ha matado desde el rey del Cusco a Huáscar y entonces que más querían los españoles les sirvieron en una bandeja de oro el imperio y por eso cuando llega al Cusco nombra a Manco Inca y tenemos los cuatro incas de la resistencia hasta 1572 con Tupac Amarco el primero siguiente este es el calendario es una belleza del calendario inca comienza el día que estamos lejos del sol 21 junio tres días y se divide en nueve y cada uno es de 20 días y termina el 21 de diciembre y la fiesta del Caparraim es el 22 y desde el 23 tenemos otros nueve grupos de 20 días y completan los 365 días calendario y para el año inciesto posiblemente porque no he encontrado donde ponían el día del año inciesto en el Caparraim y vean los equinoccios que increíble vean los auspicios suficiente un calendario astronómico pero falta la posición de las galaxias que recién viene bien este es el calendario cristiano en el calendario europeo por supuesto que los auspicios y los equinoccios no tienen función por la distribución de sus meses del año año nuevo primero de enero no es ni auspicio ni equinoccio y porque comienza el calendario el primero de enero porque es una fiesta y calendario cristiano religioso disculpen el primero de enero para el calendario europeo greco romano es la octava de la circuncisión del señor jesucristo navidad y entonces comienza y lo dividen en dos de meses pero ahí pueden notar fácilmente que los nombres ni concuerdan 8 9 septiembre 7 9 10 diciembre 11 9 11 y el 10 12 pues este calendario es aceptado a nivel mundial por imposición de Roma pero Roma se traduce en el retraso de la cultura mundial cuando el primer hombre Nicolás Copérnico dijo que el planeta tierra está en el espacio lo han querido matar a su seguidor el romano Galileo Galilei lo han hecho renunciar de sus ideas y aparece el mejor de todos los tiempos Kempel Johannes Kepler en el año de 1609 da sus máximas teorías sobre el cosmos y las teorías de los incas 160 años antes de Kepler están registrados y escritos en piedra Machu Picchu Ollantitamo Coricancha Sarseguamán Pizarruinas en todos los centros arqueológicos siguientes este es el calendario traducido por los españoles que belleza de calendario año nuevo Inca tres días sin irraín nueve meses de veinte días cada uno y vean que el 21 de diciembre el solsticio está incluido en la novena quilla el 22 es el caparraín y a partir del 23 nueve grupos de veinte días veinte días y termina el 20 de junio y recomienza el 21 de diciembre 21 de junio interesante siguiente ahora viene el problema esta información no lo tienen sino hasta Johannes Kepler ningún científico del mundo antiguo ni las civilizaciones ancestrales han determinado esta diferencia de tiempo en el cosmos solamente los incas sabían que el planeta tierra tiene tres días de diferencia estos tres días de diferencia van convertibles en irraining y van a sacar y queda 180 y vean que el tiempo divide en nueve meses y nueve meses y pueden ver la diferencia de tiempo con el calendario moderno junio 30 días solsticio 21 restado 9 más julio agosto septiembre octubre noviembre hasta diciembre 21 sumados 183 diciembre trae 31 menos el capa raii tenemos nueve días más enero febrero marzo hasta junio 20 sólo 180 esta información lo da el caso de la ley el único César de Dios no habla de esto pues ahora entendemos que los incas manejaron el tiempo cósmico porque en el espacio por el alejamiento y acercamiento del planeta tierra alrededor del sol hay tres días de diferencia tres días de diferencia cósmica y esos tres días es el interraigo siguiente aquí está esto es interesante porque esto nos enseñan en todos los colegios del mundo planeta tierra lejos del sol interraigo año nuevo inca 21 de junio cruz del sur vertical pueden ver que la cruz del sur hoy día está hacia la izquierda en marzo en septiembre está hacia la derecha y para diciembre se pierde con posición sur y tenemos el orgullo de mostrar en machuficio en el templo principal la alineación de la cruz del sur hacia el sur bajo brújula y en el templo de las tres ventanas una piedra con tres escalinatas la posición vertical de la cruz del sur en junio escrito en piedra son los símbolos ideográficos siguiente siguiente el inicio de los incos siguiente cusco siguiente regrese una por favor voy a hablar de este calendario listo desde el poquengancha ¿dónde está el poquengancha? vayan a comerse un pincito al horno pues al moquehuano que no es nada de promoción ahí está el poquengancha muchos no conocemos el poquengancha ustedes se paran en el poquengancha ¿no? qué belleza un espectáculo majestuoso no solamente del baño una mañana en el amanecer vayan al poquengancha ¡sólo una! y van a ver las maravillas del cosmos la salida del sol de Venus Chascapoi Lurachachi Uluri y después de Venus en el mismo punto está el sol y entonces el sol del caparraim visto desde el poquengancha está sobre el ap o sangar el sol del indirraim está sobre el picor y el sol de los equinoccios está sobre el pachacuzán lo verán con fotos siguiente Saseoamón la cabeza del Puma siguiente el Cusco Puma siguiente calle Sica siguiente esta es la calle que le debemos prestar mucha atención porque esta calle se llama Chupizo esta calle se llama Intiquil calle del sol y por supuesto que se aline con el Coricancha al sur y se alinea con Saseoamón en el norte y donde está esta calle Machupizo detrás del torreón una calle muy fina se separan detrás del torreón en esa que les cita donde mostramos miren los anglitos las piedras muy incustadas bonitas ahí tienen hacia el lado norte está alineado con el Juainapizo y hacia el lado sur está alineado con el Machupizo y cumplen la misma función siguiente Coricancha y la Casa de Oro es de más recordar que el Coricancha soporta la gran estructura del nuevo templo terremoto 1950 se cayó Santo Domingo y ahora el Coricancha es el Orgullo ahí está todo pues vamos a mostrar todos los códigos horarios del Coricancha siguiente este es el plano que muestran los Sancho de la Hoz y lo repite Garcilaso de la Vega la Azucanca en el medio del patio este es el patio del Coricancha del Proensor Luna Estrellas Trueno Arcoíris Agua Pita pues que increíble acá ven lo que he escrito códigos ¿cuántos arqueólogos hemos tenido en el Perú desde que llegaron los españoles 480 años y no han visto los códigos solares bueno estos códigos he expuesto vengo exponiendo desde 2003 2005 en el Coricancha encontramos el Templo del Sol que está alineado con el Picoro de puerta abierta donde ingresamos los rayos del Sol al Gran Disco Solar y la refracción de los rayos del Sol que causa el Vulcanina la habitación de las ofrendas para la agricultura porque si hay arcoíris hay lluvia si hay cleno hay lluvia son los templos de la lluvia está alineado con la Puerta Cósmica aquí está cortando el Universo a esta puerta ingresan los rayos del Sol al Nishan del Añonema y los Incas festejan no el ingreso directo a la puerta porque cuando ingresa el Sol directo a la puerta la Cruz del Sur no está vertical hay que esperar a que la Cruz del Sur esté vertical junio 21 siguiente la Cruz del Sur es mucho más importante porque es el reloj cósmico Orcorara Chacán es otra hay dos estrellas pondré el ejemplo uno pequeño y uno muy grande la Cruz del Sur es pequeña Orcorara la Cruz del Sur más grande es Chacán primero aparece la Chacán se eleva un poco la Chacán luego aparece la Cruz del Sur y vean la posición y los dos se mueven en el cosmos increíble en la misma posición marzo abril mayo junio arriba está la Chacana junio julio agosto septiembre y así se pierde primero la Chacana y después se pierde la Cruz del Sur pero hay dos estrellas que cumplen la función del reloj cósmico es una pena que ni la Universidad del Cruz no tiene este trabajo alfa y beta centauro que están en los ojos de la llama aquí está la llama esta línea jamás se intercepta nunca con la Cruz del Sur podría ver el diseño del Coricanza tan bonito las dos estrellas de la llama y pasa por el centro la estrella de la constelación del pastor Orión las tres estrellas deberían estar en la cintura supongo que el artista que ha hecho ese cuadro no domina astronomía pues las estrellas están en vertical pero hay una buena idea si es salida del sol sobre el templo del arco iris inicio del sol pues esto es interesante es la agricultura es el inicio del sol pues estos fenómenos se repiten en muchas partes esto es en el Coricanza siguiente los códigos solares es aquí donde hago hincapié porque cuando he hecho este trabajo desde 1997 me dijeron hoy en ti no está Coca-Cola nadie aquí estuvo barrera en Julio Chávez Bayón y todos aquí está todo el cosmos dibujado en piedra en esta sombrita me he tenido que parar porque ese día no llevé mi escalera es la dimensión del cosmos con el tocapu de la tierra vertical en los dos fenómenos cósmicos por esta sombra el cusco se llama el ombligo del mundo el centro cósmico y que pasa cuando la alineación es vertical vertical cosmos pachamama vertical el sol se siente en su trono desaparece la cruz del sur octubre 28 se repite el fenómeno 14 de febrero otra vez se ve la cruz del sur y saben que pasa entre el 28 de octubre y el 14 de febrero el sol dio la vuelta detrás del sol el periel y ese fenómeno solo pasa en cusco jamás en las pirámides nunca para los mayas menos para los griegos y quienes fueron los incas quien fue Mantocapa que determina el centro cósmico el cusco no porque se vean tofón porque tiene estudios ancestrales de civilizaciones antiguas y Mantocapa dijo esto no pasa en Tiahuanaco esto no pasa en Carasasaya esto no pasa en Guima porque ahí tenemos el gran templo de Pachacamac esto no pasa jamás con los Cuelva nunca con los Chachas jamás con los Huancas nunca con los Huancas solo pasa en Cusco y Machu Picchu que tiene una diferencia de 0.2 por esto es que Mantocapa funde en Cusco y aquí está la distribución de los ejes de triangulación de luz solar del cosmos practicar mediodía y vean las piedritas la sombra tiene que bajar por el seno del Queipacha hacia el punto astronómico del Interraining siempre en mediodía al otro extremo en Diciembre sobre el seno de la Pachamama y aquí están los códigos solares por los que se desplaza el sol la luz solar exactamente de acuerdo a todos los fenómenos del planeta Tierra en el espacio alrededor del sol ¿alguna vez escucharon que es un periastro? no un periel perielo es el paso del planeta Tierra alrededor del sol el periastro es después del solsticio de verano el 3 de enero y el acuastro es el 4 de julio después del Interraining y la puerta de Sarseguamama está orientada exactamente al acuastro el punto más lejano del planeta Tierra en el espacio alrededor del sol del acuastro como veremos después todo esto es una partecita ahora veamos la secuencia siguiente aquí vamos a ver vean no es una fantasía vean la sombra estoy en una escalera de 5 metros sombra sobre sombra del Queipacha sobre sombra del Interraining siguiente sombra del cosmos sobre el seno de la madre tierra y sobre el punto del Caparraining y aquí están los puntos de distribución por los cuales se debe mover la luz solar medio año medio año siguiente esta es la interpretación que le doy sombra de junio año nuevo la sombra se va trasladando para julio agosto septiembre pongan atención a la línea celeste septiembre equinoccio octubre vertical noviembre diciembre 21 22 Caparraining retorna diciembre para enero febrero marzo aquí están los equinoccios se alinea el cosmos el que hay pacha y la pachamama para los equinoccios inicio y final de agricultura y cuanto mire este triángulo duplica la inclinación del planeta tierra en el espacio 47 grados pues veremos más tarde y la sombra se mueve a la velocidad promedio de 108 mil kilómetros por hora porque desde este punto de mayo a junio y de junio a julio la sombra se mueve despacio a 106 mil desde este punto noviembre a diciembre diciembre a enero febrero la luz solar se mueve de ir y vuelta muy rápido y desde este punto 1, 2, 3 la sombra se mueve intermedia velocidad para los equinoccios y quien habla de esto que fue el planeta tierra tiene tres velocidades en el espacio y está grabado en pie de aquí con los seres de triangulación de luz solar que adopta el planeta tierra en el espacio alrededor del sol siguiente siguiente ya ve de Orión con la posición de las galaxias la posición de las galaxias es interesante porque tenemos la ubicación de las sombras de Jefucunio y la posición de Cruz del Sur la posición de los equinoccios se tiembla es por esto que Guaynacapa rica fue del centro de la tierra y creí el centro de la tierra la posición de luz vertical obtuve 28 la posición de luz vertical también en Machu Picchu 14 de febrero planeta tierra julio julio aborso septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo julio que increíble justo cuando el planeta tierra entra detrás del sol adiós Cruz del Sur desaparece en la constelación de la Cruz del Sur y justo cuando no hay sombra al mediodía y el sol se siente en su trono 14 de febrero aparece la Cruz del Sur en la Vía Barta este es el paso más importante del planeta tierra alrededor del sol el planeta entra al perieño fiesta del solsticio de verano sale del perieño y vean donde está la Cruz del Sur a este extremo está la Cruz del Sur cuando el planeta tierra entra detrás del sol ya no se ve la Cruz del Sur cuando sale detrás del Sur se vuelve a ver la Cruz del Sur y en su reemplazo está Orión Orión aquí nadie le da importancia Orión es la constelación de la vida el pastor de la llama el pastor de la vida y Orión se enseñorea y cuando llega el 14 de febrero es la maduración de los frutos el fenómeno invernadero el primer fenómeno invernadero de crecimiento de todos los frutos el 28 de octubre por supuesto que la agricultura comienza en septiembre y en agosto es el despertar de la pachamama pues vean que los incas tienen unas fiestas increíbles y no es coincidencia y todo esto lo explica Kepler por supuesto Kepler desde un punto de vista muy científico siguiente por corada y chacana siguiente aquí está la posición de las estrellas es por este motivo que los incas se utilizan desde los yaguanacos la posición de las estrellas que increíble en septiembre hoy día hacia la izquierda para diciembre se pierde y el cune que interesante y la cruz en su vertical está en el Coricancha y todo aquí trabaja con Machu Picchu ahí están las montañas sagradas Guaynapis y Machu Picchu aquí está el centro del mundo de los incas y Capirca y todo con el Intihuatana por supuesto que desde luego que tengo los fenómenos de luz y sombra en el Intihuatana siguiente momias sacrificios ofrendas ofrendas humanas interesante hablar pero no como simple ofrenda ofrenda cósmica ¿para qué tiene esta linda mujer zapatos ¿para qué tiene una vestimenta tan fina? ¿para qué tiene collares unos cabellos perfectamente arreglados para la época? porque estas doncellas del inframundo tienen que hacer un viaje cósmico para visitar al padre hacedor del cielo y de la tierra a Pachacamac y a Terce y a Cocha y deben presentar su gratitud ante su Dios por las bondades que nos dan en el planeta tierra en la Pachamama y los incas saben que solamente en este planeta hay comida no hay comida afuera en el cosmos y los incas saben que el planeta la Pachamama recicla vida no es un fenómeno de las primas que afecta a la humanidad es el fenómeno de supervivencia del planeta que si no hay huecos no hay vida que si no hay terremotos no hay vida que si no hay el movimiento telúrico los volcanes no hay vida el problema es que nosotros no convivimos con la naturaleza y las sociedades ancestrales han convivido y respetado los fenómenos naturales siguiente aquí está diseñado el mapa de hoy cruz de sur vertical vertical leí aves orión incompleto le faltan las estrellas aquí está la estrella así está escrito en el policancha orforara sol luna pero vean las alineaciones cósmicas les invito a ver la página de la NASA donde cita la alineación de estrellas cupida Marte Saturno pues cuando venga el mes de noviembre a diciembre ahí están las tres estrellas en línea a simple vista esto no es un diseño común y corriente en la teoría heliocéntrica el sol está en el medio y los planetas giran alrededor planeta 1 Mercurio planeta 2 Venus 3 Tierra 4 Marte planeta 2 Marte planeta 3 Tierra Marte está entre la Tierra y el Sol por supuesto dice el Iberica Venus está entre el Sol y la Tierra coincidencia claro que no porque todos los días vemos desde cualquier rincón del planeta Tierra antes del amanecer Venus y cada noche vemos Venus después de la puesta en el Sol y entonces Venus está en la mañana allá y Venus está al otro lado y entonces hay movimiento cósmico porque si no Venus se iría allá y se iría en el mismo sitio hasta el día siguiente y entonces aparece en la noche Cúpita Marte Marte Saturno este es la Chacana planeta Tierra redondo arcoíris trueno ¿a qué línea está el arcoíris y el trueno? debajo debajo de la línea de las nubes el jaguar de oro Chocichichay anuncia la llegada de las lluvias y también despide las lluvias la lluvia esta es la temporada del Sol en el Cosme que ahora despide las lluvias no como aquí en el Perú que no sabemos qué día comienzan los fenómenos de lluvias ¿han visto dónde han comenzado las lluvias? comenzó en el sur Tacna Ok Arequipa Cusco Huancayo Lima y después en el norte ¿y cuándo termina el fenómeno de lluvias? cuando los incas ya habían establecido que el fenómeno de lluvias termina ¿cuándo el Sol se pone verticalmente en? ¿dónde se pone verticalmente? el 21 de marzo ayúdenme ¿dónde? el Quito en el equinoccio terminan los problemas y acabaron los problemas ¿ustedes creen que esto sabe la naval del Perú? los especialistas el Cenami tendrán que revisar pues la historia de los incas si quieren aprender algo sobre astronomía cósmica sobre los fenómenos de lluvias y entonces viene el gran Huayna Capa Huayna Capa de muy pocos nos cita se aposenta en Quito y desde Quito por el fenómeno de los equinoccios manda a construir más de 300 torreones desde Quito hasta el mar y así escribe en la página 103 del Inca Garcilaso de la Vega en el libro de los comentarios reales torreones que marcan la línea ecuatorial desde Quito hasta el mar destruidos por el gobernador español Sebastián de Iberalcasa por favor ¿alguna vez alguna sociedad antigua ha delineado el Ecuador? que increíble que clase de hombres eran los Incas que determinan que el Cusco es el centro cósmico que determina la línea ecuatorial la delinean y ese gran conocimiento es la decadencia todavía no está Pizarro acá 1525 Pizarro ni piensa venir a Perú 1530 están en México recién llegan los informes sobre el gran dorado de los Incas 1532 apresan Atahualpa en Cajamarca 1533 están en el Cusco pues ahí está ¿cuál será la ciudad capital? ¿el Cusco? o Quito ahí viene el problema siguiente la piedra de Saiguit en Amaraquinos la distribución de los mares la Mamacocha y de la Pachamama una piedra muy importante redonda la representación de la Pachamama en las alturas de Bancae llegamos al Coricancha cuando estuvo el noveno emperador el gran Pachacúter por favor desde el humilde Toledo con su movimiento Pachacúter y la Alameda Pachacúter es una vergüenza porque si es de León escribe el primer libro Sancho de la Voz y siempre nombran Pachacúti Inca por favor mañana vayan a la puerta del Coricancha los curas dominicanos han puesto la recepción para todos los turistas y ahí dice Cieza de León no no Inca de las crónicas de Felipe Guamampó María Yala Pachacúti no Pachacúter y entonces aquí está la Casa del Cusco siguiente aquí está escrito las crónicas de Cieza de León en inglés y en español esquina inferior izquierda en los dos que dice Cieza de León sí los incas tenían dos asientos sagrados donde se sentaba el sol insaliendo y sobre estos asientos solamente se sentaban los reyes y si otro lo hacía tenía pena de muerte Cieza de León 1550 pues veamos qué ocurre siguiente ingresa los primeros rayos del sol aquí yo no le pagaba al sol ni un centavo el sol ingresa en el amanecer del 21 de junio original aquí está la ventana la ventana de Sutil Toco la ventana de 20 rayos y estoy mostrando cómo ingresan los primeros rayos del sol siguiente hay nueve ventanas enumeradas hay dos asientos siguiente se aclaran los rayos del sol en el interior siguiente y se convierte en una flecha qué interesante pero por favor pueden ver que la línea del sol está aproximadamente en el medio siguiente siguen los dos asientos que felizmente existen en la santidad de Moray que cumple la misma función y tiene la misma disposición si esa de León dice tenía dos asientos sagrados donde se siente el sol insaliendo tronos donde se sentaban solo los reyes los incas y si otro lo hacía tenía pena de muerte siguiente los dos asientos están aquí el sol de diciembre se siente en el primer asiento cruza la ventana y se va a esta esquina el sol de junio se siente en el otro asiento cruza la ventana y se va a la otra esquina y el sol se mueve por estas nueve ventanas que son los nueve meses y cada uno representa 20 días y retorna por los nueve que hacen los 18 meses del año siguiente pues usted puede apreciar claramente si el sol está hacia la derecha y vea los arcos del segundo piso los arcos están inclinados a la derecha y es diciembre siguiente ahora los arcos están inclinados hacia la izquierda y es junio cuando vean el suficio no lo van a creer siguiente la distribución del año cósmico los quipus de los incas que yo he tenido que inventar de acuerdo a las crónicas no es invención mía esto está escrito en las crónicas y la distribución del tiempo por la observación de las estrellas me hace una vergüenzita acá que yo he tenido que dibujar en otro punto la otra esquina porque estas dos líneas en el coricancha pasan por el medio de la cruz del sur he tenido que dibujar un poco más aquí la esquina para que no se cruce con la cruz del sur y aquí en el orión le he dibujado el cinturón de orión en la cintura del pastor porque en el coricancha está vertical siguiente simplemente las fotos hablan por mí yo me tomo una refrescante sal de fruta y ustedes vean las fotos ya no necesito ni hablar ahí está el torreón en sus tres momentos es una suerte que está escrito en crónicos ¿por qué? porque es la misma piedra todas 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 trabajan todas todas se alinean todas aquí está el punto de referencia original ¿qué dice aquí? junio solsticio de invierno piedra a piedra la grande que está movida también por supuesto la misma sombra ¿ve esta sombrita? ¿por qué no ven la misma? ¿por qué no ven la misma? ¿por qué no ven la misma? ¿cuánto le pagó el sol? ahí está ahí están los solsticios y los equinoccios pero cuál es la diferencia que cuando hay el solsticio de junio luz del sur el de verano orión y cuando hay los equinoccios que es la maravilla se rindan las dos galaxias no está construido solamente para la luz del sol para ver qué galaxias se ven por eso es que los incas mi padre el sol la mina mi madre las estrellas mi familia porque ellos saben que descendemos del cosmos y la vida humana no pertenece a este planeta ¿saben lo que ha creado la NASA? la palabra pansperia la pansperia es el origen de la vida y el origen de la vida es en cualquier punto del cosmos menos en el planeta y a algún lado ha llegado la vida animal, vegetal mineral los cometas el cosmos la desintegración el nacimiento de estrellas las novas si supieran lo que es entrar en el mundo del cosmos y si supieran qué es la pachamama en el cosmos fuera de la pachamama no hay vida todos sus ahorros en el espacio no sirven para comprar un vaso de agua ni un pan ni un mote ¿cuánto pagamos por vivir en este planeta? y el incaniza la pachamama madre sagrada la pachamama nos da todo la pachamama recicla vida y los incas la pachamama madre tierra su cocatinku madre tierra la chicha sagrada ajá la ajá y ahí estamos el gran centro astronómico de los incas alacu para ver la salida del sol ocatán el fuego sagrado vulcanina si no hay sol si no hay fuego si no hay lluvia no hay vida y entonces hay que saber cuándo llegan las lluvias y entonces ponen a sus deidades menores el kuntu el puma mayahuay ticlino la religión andina apoya el desarrollo del cosmos la religión europea dice cultura no más copérnico matelo galileo a la tumba cuánto apoya la religión europea cuánto apoya la religión inca la religión es desarrollo para los incas tal vez para muchos esta foto ya a veces familia esa piedra está al pie del incihuatl en el sacrificio y luego bautizado como el anillo solar podrían revisar toda la histografía del Perú no podrían revisar todos los libros todas estas poquitas que les estoy presentando no tiene la economía de las casas no tiene la san marcos de lima no tiene la san antonio ¿a quién más podré referirme? pues espero que sean de vuestro agrado estas palabras si supieran que ando dando charlas de charlas de charlas supongo que Franklin hoy día me va a decirme siquiera un gracias ¿no? porque creo que es la 50 vez que me invitas para estas charlitas es increíble cuando he dado la conferencia por el centenario de Machu Picchu después de Jaira en 1911 2011 ¿saben quién no ha asistido a la charla? el director Fernando ¿Fernando qué es? usted no asistió porque dijo ¿qué va a pasar? yo soy el director de Machu Picchu pero no me da vueltas un día nos encontramos en la estación del Fren él esperaba autoridades él esperaba Cristo así que nos hemos sentado casi 3 horas juntos esperando lo mismo en el mismo tren y tenía los 3 libros porque hice en Cusco me llevaron a Marvalli pernoté y hacía Machu Picchu y cuando le he mostrado las fotos me dijo ¿dónde has conseguido esas fotos? disculpe no he conseguido son mis fotos en la estación ¿hace cuánto tiempo que tienes estas fotos? hace 17 años 17 años no le cambia y supongo que estará haciendo el seguimiento vamos a ver la función nueva siguiente amanecer en el Coricaño publica San Miento de Campo habla los cronistas sobre el amanecer y hay una fotografía muy interesante del 15 de junio el sol está más perfecto pero el 15 de junio la cruz del sur no está practicada el 15 de perdón el 15 de mayo el 15 de mayo la cruz del sur está inclinada el Inca tiene que estar seguro al 100% de que en junio 21 la cruz del sur está practicada y ahí está la foto para mí es interesante gracias al padre director Luis Enrique está hablando desde mucho tiempo el sol está aquí me he puesto aquí y he tomado la fotografía con el sol o no veo los arcos del conjunto de San Tomito ¿qué creen? por supuesto este es el Sego Man pero hay un titalo en malditos en muchas partes siete Orión creo que estoy enamorado de Orión siete ahí está la posición de la cruz del sur otra vez pero en esta oportunidad he puesto el mapa por supuesto que es un mapa creado por mi persona el mapa cósmico se lo explico julio cruz del sur practicada septiembre se ven las dos galaxias septiembre en esta posición la cruz del sur inclinado así la cruz del sur está inclinada les invito a que vayan al coricante entren al torreón solar estamos mentalmente en el torreón solar el ingreso es muy pequeño muy angosto y al izquierdo ustedes van a encontrar cuatro piedritas en la posición de la cruz del sur exactamente ustedes se paran la cruz del sur está en el coricante diseñado en esta posición cruz del sur nadie la menciona hasta ahora y se paran el 28 de octubre cuando no hay el sombre en el intihuatana y la cruz del sur por última vez frente a usted está inclinado y en el coricante está tallado exactamente en la misma posición y al día siguiente 29 de octubre ya no hay cruz del sur ya no hay está dibujado en el coricante entonces tenemos cruz del sur hacia la izquierda hacia la derecha y aquí solamente Orión y por supuesto los anillos solares de ingreso y salida del periódico y vean ¿a cuántos grados están los trópicos? 23, 30 23, 30 ¿recuerdan los códigos del coricante? fue el 17 grados que implica el eje de inclinación del planeta en el espacio ahí está puesto el sol de junio el sol de junio está en este punto y ahora se llama trópico cáncer a 23, 30 el sol de diciembre está en este punto también a 23, 30 y es capricornio sumado los dos 23 y medio más 23 y medio 47 perfecto desde Quito también de Cusco 47 no perfecto pero el fenómeno que pasa en el Cusco con los anillos solares no pasa en Quito el Quito pasa en los equinocos es otro centro cósmico Quito el siguiente el Perú que muchos quisiéramos tener hoy en día gracias señores presidentes gracias autoridades del Perú ahí está mi Perú todo Centroamérica todo lo de color amarillo todo hasta el último milímetro es el Perú 1650 qué pena ¿no? ¿cuánto hemos perdido? el siguiente Sacegoman la Casa Real del Sol y su reservorio de agua agua traída desde Chacán la distribución de agua a través de acueductos para toda la ciudad del Cusco y la puerta sagrada del cosmos está aquí aquí está la sala de las ofrendas y tenemos muchos otros trabajos incluidos los torreones que felizmente pervive el nombre del reloj solar pero no reloj solar 10 de la mañana 11 no reloj solar para decir hora de almorzar hora de comer el reloj cósmico voy a suponer que esto es el muy un marco el sol de junio al mediodía se alinea con el polo norte magnético el sol proyecta una sombra del muy un marco y la sombra se alinea con el coricante por eso el reloj solar porque se alinea el muy un marco con el gran patio solar de los incas Joguel y mi cancha siguiente la puerta sagrada de Saseguamán como mi punco tenemos todavía unos minutos y desde luego que tenemos esta sala gracias a la municipalidad sugiere Franklin que dejemos una parte pero aún estoy en la tercera parte tengo tanto por hablar cuanto quisiera hacerlo más corto posible porque me estoy apacitando si ustedes desean estar ahí ya no a contestar algunas preguntas pero entender la música bien ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? acoplar un minuto vean señores una pregunta si quieres el Pachatusar es la montaña sagrada de oferta oferta al cosmos me gustaría que vean esta foto del Pachatusar el Pachatusar vean el medio tiene una forma interesante yo le doy semejanza a una gran torta de matrimonio bellísima 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 por donde se mira el Pachatusar y aquí está una pirámide en el picoro para hacérselo rapidito desde el poquengancha el sol en el picoro julio el sol está en septiembre en el Pachatusar y por supuesto que tengo la fotografía el sol sobre el Pachatusar vayan a no por el cuicito ahora vean donde está el nevado a o zangato aquí estuvo en junio aquí está en el Pachatusar en equinoccios y luego en diciembre gracias 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 Gracias. Bueno, gracias. Tenemos dos templos menores, arcoiris y trueno, y en el intermedio tenemos una sala vacía. Y dentro de esa sala vacía, donde hay tres acuerdos, al nivel del piso, hay una piedra. Solamente busca Manuel Chávez Bayón. La piedra ha sido traída posiblemente de Rubicolja, pero en el trato de Manuel Chávez Bayón está que ha sido traída porque Manuel Chávez Bayón pidió un molquete para traer la piedra desde Huacoto o de Rubicolja. La piedra es post-Inca. Solo la sugerencia, doctor, que tú no podrías ponerse el trabajo de este proyecto, que esa piedra es inca. Y realmente, pues, hay testimonios que hablan acerca de las crónicas de este pedestal, que muchos llaman que es post-Inca. Entonces, eso tal vez... Esto es tan interesante. Estos son los estudios de investigación. Pues, uno puede tener informes de uno y otro lado. Eso queda para cada uno de ustedes. ¿Se acuerdan que les dije sobre los Pumas? Pues, vean los Pumas. Ustedes van a encontrar dibujado en tantos libros, hermosos Pumas. Y solamente dos fotografías. El Puma del Juego. Una maravilla. No necesitas ni imaginarlo. Tiene Cruz del Sur en la cabeza. En posición de Capaz Raim. Dos cruces andinas. Que mi cámara logró captar la Cruz del Sur. Pero, por los estudios anteriores sabemos que proyecta una sombra de Puma interesante. Que proyecta en la fotografía de James Arevalo. El Puma. Muy bien. Comparado con el de Ollantitamo. Ustedes, den su criterio. El amanecer en Ollantitamo solamente se ilumina a los códigos llamados Tokap. Y los Tokapus mayores se convierten en un Puma solo para el Intiremi. Como se convierte esta piedra en el interior, en un Super Puma. Pueden ver el Puma fotografiado aquí. No dibujado, desde luego. Fotografiado la cabeza del Puma. Y ahora, la fotografía principal cósmica. Se alineará el cosmos. Hanapacha, sobre las escalinatas de la madre tierra Pachamama. Con la Cruz del Sur en posición de esta noche. Inicio de otoño. Y aquí está el punto sagrado del cosmos, junto al Puma. Y es allí a donde descienden las sombras. Perfecto. Punto o apunto. Piro. Las dos piedras se convierten en dos hermosos Pumas. ¿Puede verlo un poco más de cerca? ¿Sí? Ahí están los Pumas. Perfecto. Uno y dos. Entonces, esto se llama Arte Cosmo. Los siete ojos que tanto hablamos de Pachacamac y la Terce Viracocha, está en el interior del Torreón Solar Machu Picchu. Torreón Solar Machu Picchu. Ahí están los siete ojos de Pachacamac y la Terce Viracocha. Con los códigos solares, por supuesto, memorados. Esta es la proyección de sombra del mediodía. A mediados de primavera, segunda vez otoño. Pueden ver las luces verticales, por favor, no es mágica. Solamente con ver la diferente alineación de luz y sombra. Ya es una maravilla. Ya es una maravilla. ¿A qué velocidad oscilan, pendulan la luz solar? A la velocidad perfecta del planeta Tierra en el espacio alrededor del Sol. Y estos son los ejes triangulares que determinan que el Cusco no es el ombligo del mundo. Porque la sombra de invierno en Tierra en Tierra es mucho más grande que la sombra de verano. Y cualquier punto del mundo que tenga sombras diferentes no es el centro. Para ser el centro, las sombras tienen que ser iguales, equidistantes, y eso se da en Quito. Gracias. 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 ¿Tienes alguna información también? Sí, es que lo quisiera... Creo que es allá de cerca de Mayupuma, lo dicen los puras pumas que están montando en Uruguay. ¿Cuál es el tema de Mayupuma? No sé. El Mayupuma, esta historia nace con la presencia de la Núñiga, que habita en la selva peruana. La Núñiga, por naturaleza, tiene que tener unas paradas de descanso. Y entonces se para sobre troncos, sobre piedras, y lo primero que hace es sacudirse al agua. Este fenómeno los incas han tomado como que es la procedencia del agua. Pero si ustedes ven, desde luego que esto no es un elemento a tomar. Es el movimiento que toman los incas. Y Pachatuzán vuelve a ser el elemento número uno. El planeta Tierra gira para la salida del Sol, hacia el este. Y las nubes se mueven en sentido contrario. Por eso es que tenemos el peor fenómeno de lluvias del mundo, que yo le llamo el fenómeno de los Andes. No sé si ustedes han escuchado, me han dicho este nombre. El fenómeno de los Andes es el fenómeno de lluvias, el más grande del mundo, que recula, recula el ecosistema del planeta Tierra. Por eso es que tenemos las cuencas hidrográficas más grandes del mundo, como el Amazonas, el gran lago de Itaca, las cataratas del Iguazú. Y entonces las nubes que provienen de la selva para los indes, desde el Mayupuma, traído por los cóndores, para la irrigación de los valles, que es la fertilidad, las serpientes, los ríos, los mayos. Estas nubes que logran atravesar la cordillera de los Andes por el recalentamiento del planeta Tierra, es que las nubes no se sienten en los Andes. Han pasado a la cordillera de los Andes y entonces descienden con una velocidad vertiginosa hacia la costa. Y se bruta con el pequeñísimo fenómeno del Niño. Qué increíble, ¿no? Si supieran que el fenómeno de la cordillera de los Andes es 100% agua que viene de Europa, de África, atraviesa el Atlántico. Y se detiene en el famosísimo Mato Grosso del Brasil. Brasil está casi al nivel del mar. La cordillera de los Andes está mucho más arriba. Por el recalentamiento de los rayos del sol, las nubes tienen que elevarse y tratar de subir a la cordillera. Y no pasan. Y una vez que pasan la cordillera, tienen millones de microclimas donde se van estacionando las lluvias. Y si ustedes se paran en Piquín, en el Pocengancha, en Agosto, van a ver cómo entran los vientos a través del Pachatuzán y del Picor. Y en cinco minutos, se llena todo el valle del Cusco de Polvareda, el mes de los cometas. Y en septiembre, cuando empiezan las lluvias, ingresan los ríos de nubes, los mails, no minuco es el maillipuma, el río de nubes, ingresa por el Pachatuzán otra vez, y en menos de cinco minutos, está todo nublado en ese cielo del Cusco. La escenografía del Cusco es más que importante. Tenemos dos cordilleras, la cordillera de Vilcanota y la cordillera de Vilcabamba, después de Muchupicio. Si no hubiesen estas dos cordilleras, el Cusco no gozaría de un superclima tan benigno. Nosotros viajen hacia Anta y van a ver cómo bajan los nudos, la nubosidad, hacia Dimantam, hacia Bancai. Es un caos el clima. Vayan hacia el artiplano del lago Titicaca. Es terrible. Y solamente entre la cordillera, especialmente de la raya, así es de lado, las nubes que pasan la cordillera de Vilcanota pasan en el cielo del Cusco y se detienen a los otros extremos. Y las que no logran pasar son las que causan estas lluvias. El Cusco es una maravilla en todo porque aquí nace la cuenca más difícil del mundo. Hablamos solamente del Urubanga, del Vilcamayo, de la Curima, que es para empezar los 2.400 ríos que contaminizan la nacional geográfica. Y sobre la cordillera de los Andes tenemos más de 22.000 lacos que garantice el lago para el fregadillo. Por eso es que los incas se establecieron en los Andes. No solamente por estos fenómenos de geografía y bondades de la naturaleza y la no falta de aguas. Aquí sobran las lluvias, sobre el agua. Aquí se han acercado por otro elemento que solo el Cusco tiene. ¿Qué es el Cusco? Mara Sá. ¡Qué increíble! ¿Y dónde están sus grandes laboratorios? Laboratorio número uno, Moray, interesante. Los círculos concéntricos. El laboratorio. ¿Dónde está el laboratorio de los incas en el Cusco? ¿Dónde creen? Tipón. Tipón es la maravilla. La maravilla. No solamente de arquitectura, ingeniería, diseño. Tipón está orientado hacia el polo sur. Y entonces el sol pasa por el hemisferio sur como hemos visto el trópico de Capricornio. Cuando el sol, de las 10, 11, mediodía, está en el polo sur, los rayos del sol ingresan a la fuente sagrada de Tipón. ¿Y qué galaxia se ve? No se ve en la cruz del sur. Se ve Boyón. Como verán, todo tiene una función cósmica. Los incas, los hijos del sol. Gracias. 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 Esta indicación nos dio el licenciado.